Pues han hablado Hansi Flick y Rafinha en la previa a ese partidazo del Barça-Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que se ha reído del Barça en redes, que continúen, que continúen riéndose. A mí me parece espectacular porque así nos motivan a los futbolistas. Y es que toca hablar en el terreno del juego, es donde hay que hablar. Y qué manera, qué manera de gestionar nuevamente una rueda de prensa de Hansi Flick. Qué filosofía más estoica, qué espectáculo, cómo ha vuelto a domar a la prensa. Vamos a ver sus declaraciones, que desde luego no dejan indiferente absolutamente a nadie. Y avisa al Bayern que tiene un plan, tiene una idea y nadie le va a hacer cambiar de opinión. Al igual que Rafinha se ha mostrado muy contundente en rueda de prensa. Última hora de Jamal Musiala, jugará, no jugará. Y cuidado porque filtran el Borussia Dortmund, saca a la luz información que al Real Madrid misteriosamente no le interesaba que se supiera. No olvides dejar un buen like. Si te gusta el contenido, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón. Y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular. Muy buenas amantes y fans del buen fútbol. De verdad que Hansi Flick es una verdadera bestialidad. Brutal Hansi Flick en rueda de prensa. Vamos a ver también las palabras de Rafinha. Hansi que se ha rendido a un futbolista en concreto, un futbolista que venimos mencionando en los últimos vídeos. Y es que Hansi Flick lo tiene muy claro. Pero no se va a dejar llevar por preguntas raras, ni va a entrar al trapo de las burlas del Bayern Munich, de quienes se han reído de nosotros en redes sociales, como comento en el vídeo anterior, lo cual me parece de verdad lamentable. Una cuenta de 7 millones de seguidores que se burlen del Barça, que le falten el respeto, me parece inaceptable. Pero también os lo digo, me gusta, me gusta que se rían de nosotros, que motivan, que motiven a los futbolistas, que motiven a la miña mal, que motiven a Rafinha, quien se ha mostrado muy motivado. Pero ojito, ojito, porque tanto Flick como Rafinha han demostrado en rueda de prensa que cuidado con el lío que le quieren hacer al Barça. Y es que puede o quieren hacer parecer que el Barça, si no sale airoso de estos dos partidos, es el fin del mundo. Es un fracaso, es un fin de ciclo. Porque es como te lo quieren vender. Están preparando el terreno desde la caverna y desde el altavoz mediático. Si no, recordad el panfleto ibérico cuando ponía una flicada. Es que son así de asquerosos. Y es que a Flick le preguntan por el pasado, por el futuro, si qué pasará con el partido de Madrid. Y Flick es muy contundente. No vale el pasado, vale el aquí y el ahora. ¿Qué partido espera ante el Bayern nuestro querido Hansi? Pues son dos equipos parecidos, con mordiente. Estamos preparados para el partido contra mañana el Bayern. Los partidos pueden ser diferentes, pueden pasar muchas cosas. Y ojito, pueden evolucionar hacia camino distintos. Durante esta temporada nos ha ido fantástico por centrarnos en el partido a partido. El Bayern es un equipo excelente y cualquiera quiere medirse a los mejores. Esto ya para empezar de entrada es bestial. Hansi quiere jugar contra los mejores. Y quiere que jueguen todos los buenos futbolistas. Porque es la mejor manera de probarse y de poner a prueba lo que estás trabajando. Y Hansi es un enfermo de la perfección. Estaba enfadado el otro día contra el Sevilla porque encajamos un gol. Y se creerán que él se va a asustar o se va a retractar y no va a jugar tan adelantado con equipos como el Bayern o como el Madrid. Y Hansi está muy seguro de lo que va a proponer. Y es que, Hansi, el partido entre el Bayern y el Madrid puede ser un termómetro. Lo que os estoy comentando. Quieren, de verdad, quieren poner, quieren buscar un resquicio del Barça. No. Contundente, Hansi. Los partidos pueden ir de maneras distintas. Pueden pasar muchas cosas. El partido puede evolucionar en un sentido que no esperamos. Evidentemente, solo pensamos en el Bayern ahora. Pero cada partido es importante. Repite que nos ha ayudado mucho ir paso a paso y no pensar en el siguiente partido. El Bayern es un equipo que juega muy bien. Un Bayern que hace especial hincapié, que tiene su propio ADN. Y es un equipo que le gusta someter y morder muy arriba al rival. Una campañita otra vez con Frenkie de Jong. Yo, de verdad, me parece increíble. Dicen ahora que Frenkie no jugó el pasado partido contra Sevilla porque era un toque de atención de Hansi Flick. Y Hansi Flick lo ha dejado muy claro. Tenía unas molestias. No las tenía todas consigo misma. No estaba seguro de que estaba en plena forma. Y no jugó de Jong. Estuvo calentando. Y punto. Ni castigo ni nada. ¡Qué obsesión, macho! ¡Qué obsesión con perseguir a de Jong! Que viene de una lesión con un tobillo de gelatina. No querréis que juegue para que se vuelva a lesionar. Porque eso sí que sería una catástrofe. Y es que vuelve también Dani Olmo. Esto es una noticia espectacular. Y hablan de puede tener peso este historial entre el Barça y el Bayern. Ya sabéis, el Bayern que se ha mofado del Barça. Hansi, no vale el pasado. Vale el aquí y el ahora. Lo que ocurrió en el pasado no puede ni debe influir sobre nosotros. Pero sí que podemos hacerlo sobre el partido de mañana. Claro que vamos y queremos intentar ganar el partido de mañana. De verdad, es espectacular. Mirad lo que ha pasado. Agua pasada no mueve molinos. Por supuesto, hay cierta sensación de querer vengarnos. O cierta revancha. Pero mañana no es el final del mundo. Y mañana debemos salir porque queremos ganar. Porque es importante para esta temporada. Y Hansi tiene una mentalidad. Una manera de afrontar las cosas. Que además se lo contagia a los jugadores. Y es espectacular. Un Hansi que finiquita hablando de la presión avanzada. Y ya está un poco hasta... Oye, me estáis preguntando muchas cosas. Y si digo algo, les digo. La idea es de cómo vamos a afrontar. Tenemos las cosas muy claras. Lo que tiene que hacer el equipo. No todo sale al 100%. Pero sí que intentamos mejorar en cada partido. La afición del Barcelona les recuerda al 2-8. Y es contundente nuevamente. Está muy feliz. Está sorprendido por la espectacular unión que hay. Cómo la masilla influye en todos los jugadores que trabajan. Cómo se mueve. Cómo es la filosofía. Y cómo se preocupan todos unos por otros. Él nos esperaba un rendimiento de Marc Casado. O sí. Y a lo que contesta. Ha dado un paso adelante en los últimos meses. En cada partido tiene un rendimiento muy bueno. Creo que no es ni necesario motivarle de más. Tiene muy claro lo que debe hacer. Y encima constantemente busca saber cómo poder mejorar. Prepara los partidos de manera diferente o igual. Como es el de mañana o el sábado. Cada partido tiene sus demandas. Cada partido requiere cosas especiales y se preparan de forma distinta. Nos reunimos con los futbolistas. Hablamos con ello. No es fácil porque no hay mucho tiempo. El día después es el de recuperación. Pero por hoy ya ha habido bastante intensidad. Le preguntan por su vida en el Barça. A lo que dice que él no va a hablar. Porque eso es vida privada. Hansi Flick espectacular. Sobresaliente nuevamente. Que el Bayern se ríe de nosotros. Bueno, pues no os preocupéis. El Bayern es un equipo fantástico. El Bayern es un equipo genial. El Bayern es un equipo que muerde arriba. Todo maravilloso. Y ya hablaremos en el terreno del juego. Seguro que estará motivando a sus futbolistas. Es impecable. Además la manera de recalcar de que pase lo que pase mañana. No es el final del mundo. Porque un partido puede tener muchísimos escenarios. Y no siempre es el que esperamos como pasó contra el Mónaco o contra el Osasuna. Y es que a Rafinha también ha entonado ese discurso en cierto modo. Le han preguntado sobre un poco de todo. La revancha contra el Bayern. Me ha encantado su respuesta. No veo una venganza. Lo que pasó, pasó. Es una lástima la racha con el Bayern. Pero estamos enfocados y nos preparamos fuertes para ir a por los tres puntos. Punto y pelota. Hablan de la presión. Hablan de absolutamente todo. Y no le gusta comparar etapas. No quiere darle ningún palo a Xavi porque la prensa es lo que está buscando. Es la realidad. Al míster le gusta presionar y robar balones arriba. A mí me gusta. A Levi, a la min también. Nos gusta jugar arriba. Es más fácil marcar. Es mejor estar ahí y no estar abajo. Y tener que correr y subir para marcar. Me preguntan por Gaby. Dice que es una persona increíble. Un tío bastante cariñoso. Aunque no lo parezca. Nos llevamos muy bien. Ver todo lo que ha pasado, los problemas mentales que causa una lesión así y la manera que tiene para afrontarlo es de verdad muy emocionante. Estamos preocupados porque además sabemos cómo va a tope y cómo juega los partidos. Una bestial lección de humildad cuando le preguntan por la miña mal. Ese jugador que amenazó con dejarle sin jugar en el Barça. Y él afrontó con una mentalidad muy buena. Y es que dice de la min que se puede aprender mucho incluso si son jóvenes. Estamos conviviendo mayores y menores diariamente y intentamos aprender los unos de los otros. El momento colectivo. Ser mejores que nosotros mismos es lo que tenemos que buscar. Es una semana importante, especial. Y esto es así como lo está afrontando. Estamos preparados y trabajamos duro. Pero sabemos que puede pasar absolutamente de todo en este partido. Llegar a un partido así y celebrar a los 100 es muy emocionante. Y le han preguntado por esa falta de respeto acerca de lo de Nico Williams. Ya sabéis lo que sucedió durante el verano. Le sacaron una camiseta con el dorsal de Nico Williams. Y sinceramente no le hizo mucha gracia. Además el contesto en redes. La gente debe respetar a los jugadores del club. Ver una foto como esta no me sentó bien. Fue una falta de respeto en parte hacia mi trabajo. Pero él comprende las críticas. La gente hace lo que quiere. Y poner la camiseta, el nombre y número que era su dorsal. Pues evidentemente no fue plato de buen gusto. Pero eso no influyó en mi arranque. Estoy muy motivado. Y eso fue lo que me motivó. Tengo dos años de contrato. Empecé sabiendo que tenía que adaptarme a otras posiciones. Y a otra forma de jugar. Por eso doy lo mejor de mí. Sabía y mi mentalidad ha ido cambiando a lo largo de estos años. Sabiendo que debe evolucionar. Y evidentemente la evolución es más que evidente. ¡Espectacular! Rafinha, Hans y Flick. Mañana no es ninguna revancha para ellos. Mañana es un partido clave. En el que por supuesto van a salir a morir para ganar. Pero puede pasar absolutamente de todo. Y esto es importante porque desde la caverna ya te quieren vender esa cierta euforia para hundirnos. Porque lo ven como un resquicio. Y como dice Hansi, pase lo que pase, debemos seguir y mantenernos unidos. Desde luego apoyo siempre a esta plantilla, a la Flickwagon. Y vamos con Jamal Musiala. Jamal Musiala, quien ha estado entre algodones. Esa cadera le estaba dando problemas. Dicen que finalmente hoy se ha podido entrenar. Os puedo asegurar que Jamal Musiala va a entrar en la convocatoria. Y jugará el partido de mañana. Evidentemente, aquí también entra el juego psicológico, las tácticas. Y Jamal Musiala mañana será titular. Y además, qué bien. Porque quiero que jueguen los mejores. Quiero que salga el Bayern con todos los mejores jugadores que tengan disponibles. Porque no quiero excusas. Quiero enfrentarme a los mejores. De verdad, estos son los partidos que a mí más me motivan. Los que espero con más ganas. Y de verdad que tengo muchísimas ganas. Y más después de ver cómo el Bayern se ha reído de nosotros. Pero es que me he motivado incluso más al escuchar a Hansi Flick. Y la manera en la que afronta los partidos. De verdad, la manera de mantener la calma. Sangre fría. La pasión ya saldrá en el terreno del juego. Y os puedo asegurar que los va a motivar. Y Rafinha está motivado. Rafinha que dice que estaba muy dolido tras lo del Paris Saint-Germain. Porque se veían llegando a fases finales de la Champions. Pero borrón y cuenta nueva. Como dice Hansi, agua pasada no mueve molinos. Y finalmente, Jude Bellingham había costado primero una cantidad, luego otra. Y finalmente, la realidad es que los números ya van por casi 145, 135. Aquí bailan los números. Pero desde luego no eran 103 millones. Y es que han hablado, han desvelado desde el Borussia Dortmund. Si hubieran sido solo 103 millones, habríamos negociado mal. Fue bastante más, declaró Hans-Joachim Walske, el CEO del Borussia Dortmund. Y el Joachim, además, la bolsa de Frankfurt, donde cotiza el club alemán, confirmó las cifras del traspaso. Aunque no se desglosó detalles de las cláusulas variables, sí que se puede realizar una aproximación. Y desde Sportville, el medio alemán, aseguran que de los 30,9 millones de euros correspondientes a la parte variable, 25 son considerados muy probables que se van a cumplir. Por lo tanto, se aleja bastante de esos 100 millones que te quería vender el Madrid. El mismo Madrid, que también tapa, se ríen de que el Barça sigue pagando a Messi, pero no te hablan de que ellos siguen pagando a Hazard, el cual ha sido un verdadero pufo. Uno de los mayores fracasos en la historia de los fichajes del Madrid. Porque Messi le dio absolutamente todo al Barça y logró absolutamente todo. Fue un win-to-win, pero desde luego, como siempre, manipulando absolutamente toda la información. No olvides dejar un buen like. Si te gusta el contenido, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón. Y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular comunidad.